Ya no quiero saber de tu pasado, que a tu vida no quiero recordarla Has hecho de mi amor lo que has querido y has deseado Deja vivir en paz, no trates de amargarla Es muy cierto, te quise y no lo niego Pero ahora mi amor no está contigo Me enseñaste a querer y a despreciar como yo ciego Y el alma no sabe, te dejo tu castigo No dirás que nuestro amor fue parte de dar Pues yo no sé mentir, eso lo sabes demasiado Que el amor que yo tení fue tan sagrado Y me recordarás pidiéndome perdón Es muy cierto, te quise y no lo niego Pero ahora mi amor no está contigo Me enseñaste a querer y a despreciar como yo ciego Y el alma no sabe, te dejo tu castigo No dirás que nuestro amor fue parte de dar Pues yo no sé mentir, eso lo sabes demasiado Que el amor que yo tení fue tan sagrado Y me recordarás Pidiendo al cielo tu perdón